Hola, yo soy David del canal Mister Redos y hoy tengo que presentar la GT 1030 en varios juegos, ya sean pesados, ya sean livianos, no, realmente van a ser juegos pesados y como que juegos podría yo estar mostrando con esta GT 1030, la verdad hay varios tipos de juegos que son muy pesados y si, ustedes me los están pidiendo, ejemplo de esto sería lo que es Warzone del Call of Duty y el GTA V que es un juego ya muy conocido y también digo yo que es muy óptimo y siendo así podemos empezar con el vídeo, bueno antes de nada quiero decir en un futuro vídeo voy a realizar unas pruebas de rendimiento de la GT 1030 con 4, 8, 12 y 16 GB de RAM, por si estás interesado te recomiendo que me regales un fuerte like, que te suscribas para que no te lo pierdas y así saber cuál es la cantidad de memoria óptima para esta gráfica ya que también me lo han preguntado varias veces entonces ante tantas preguntas hay que conseguir respuestas yo creo que ahora sí podemos empezar vamos a ver qué juegos les traigo a ustedes para que puedan comparar esta potente potente 1030 con unos juegos pesados y bueno si tienen alguna duda por favor déjenlo en los comentarios que estaré respondiendo lo antes posible y ya yo creo que ya ahora sí que entré dentro porque pues porque para dejar esta parla que ustedes quieren ver el rendimiento de esta misma gráfica entonces ya saben ponte cómodo dola la pantalla para que la tenga en grande pero antes me regalas un fuerte like y te suscribes para que no te pierdas los próximos vídeos ahora sí empezamos bueno actualmente van a ser pocos candidatos porque estos benditos juegos pesan un huevo que tienen casi todos mis discos duros llenos o sea un disco duro de 250 gb otro disco duro de 300 gb y otro disco duro de 200 gb o sea literalmente casi menos llena pesan un huevo espero que por favor aprecien los juegos que voy a poner porque son juegos que pesan 90 gb juegos que pesan otros 80 gb otro juego que pesa 120 gb otros juegos de 50 gb o sea literalmente son juegos muy pesados y que por favor espero que aprecien este vídeo además claramente voy a grabar con lo que es la cámara del celular por el hecho de que si pongo a grabar con obs o cualquier otra capturadora el fp los fps van a disminuir y pues la idea es que eso no pase la idea es poner los fps es que tú verías si tuvieras esta gráfica entonces siendo así pues podemos empezar ya que aclare esto y perdónenme si no traigo más juegos es porque pesan un huevo y medio pero entonces siendo así empecemos porque pues queremos ver son los juegos no mi cara entonces bueno teniendo los gráficos 1080 resoluciones con calidad de textura normal calidad shader altas sombras altas calidad de reflejo muy altas reflejos msa no calidad de agua alta de partículas altas calidad de pasto normal sombras suaves en suave efecto post muy alto o sea estamos jugando en calidades altas ok ahora sí vamos a empezar vamos a realizar una prueba de comparativas bueno vamos a ver las comparativas que puede sacar con gta 5 la que siempre se realizan para ver qué tan potente es la gráfica bueno siendo sincero me sorprendió la cantidad de fps que podía sacar la verdad no me lo creía sacaba un promedio de 60 fps 50 fps a veces tenía un tirón más alto y a veces tiran es bajos eso es normal siempre puede llegar a pasar entonces no se preocupen por eso digamos que un promedio de 55 fps 50 fps y la verdad es totalmente jugable a estos fps pero siéndole sincero no sé no me lo creía me parecía raro tenía que probarlo con mis propios ojos entonces después de realizar el test o el benchmark lo que es gta 5 me puse a jugar gta 5 en modo historia y gta 5 modo online la verdad aquí me pareció algo raro no sé simplemente diré que no encontré la manera de que subiera los 30 fps no sé si es que estuviera limitado o simplemente la gráfica realmente puede sacar 50 fps cosa que dudo eso porque el benchmark mostraba que sacaba sus 50 60 fps yo creo que se me limitó el computador y no quiso pasar de los 30 fps la verdad siempre está en 30 estables ni subía ni bajaba entonces me parecía muy raro se vamos a quedarnos con las pruebas que sacaba el benchmark que aproximadamente saca sus 55 fps es que la verdad que es un resultado muy óptimo y pues la verdad muy agradable siendo una mil 30 tan barata y sacando este rendimiento y discúlpenme porque no supe cómo sacar más de los 30 fps no sé se me limitó entonces perdónenme en ese caso pero igualmente está la prueba de los besos más igualmente voy diciendo desde ahora cuando pueda 30 fps se juega muy bien entonces por eso no se preocupen gta 5 es muy buen juego y tiene una muy buena optimización ahora si sigamos con warzone bueno como le comenté warzone vamos a ver qué tal les va no me jodas la vida tremendo juego que pesaba 125 gigas para ahora que lo voy a iniciar tiene que descargarse también otros paquetes de recursos no me jodas la vida 5 no jodas la vida en serio bueno después de descargar todos los paquetes de recursos a fin iniciar warzone bueno simplemente voy a decir de comienzo con el pase lo que es el modo tutorial y eso no se los voy a mostrar y listo aquí vamos a empezar con el verdadero juego la verdad se ve muy mal con los gráficos al mínimo y los fps están muy mal y bajo muchos tirones o sea en conclusión la 7030 no es capaz de soportar este juego porque porque hasta teniendo todo el mínimo a durar penas y va a 20 fps y poco más no no lo recomiendo no es jugable se juega muy mal pero bueno oye y si de pronto tú te lo quieres descargar para probar y pegarte unas cuantas partidas inténtalo no tienen ningún problema pero la verdad personalmente yo no lo descargaría para jugar a 20 fps porque se juega muy mal y seamos sincero este juego necesita mucha precisión y con tampoco fps es algo muy complicado de obtener no tendrán ni muy buena precisión no tendrás ni buenos reflejos y pues la verdad no jugarás nada bien entonces warzone déjalo para otro momento si de pronto se optimiza mejor o si te compras una mejor gráfica porque con la 7030 no es jugable pero eso sí me di cuenta que soy muy malo en este juego y además es muy entretenido no me pareció tan malo de pronto la mala experiencia que me dejaban los fps era lo que no me gustaba pero es un juego que si le daría una oportunidad con otra gráfica pero bueno es muy buen juego pero lo malo es que la gráfica no es tan potente siendo así pasemos con el siguiente juego listo el siguiente sería assassin creed syndicate un juego también con unos gráficos muy bonitos muy hermoso la verdad un juego muy bueno la verdad me encanta este juego porque tiene una calidad de juego y de jugabilidad muy buena se ve muy hermoso pero con la gt 1030 tocará verlo todo en bajo si todas las configuración gráficas están en bajo y en 1080p claramente y aquí vamos a sacar unos fps aproximadamente de 30 a veces más a veces menos pero establemente a 30 si es jugable pero la verdad se podría sacar un poquito más de fps como iríamos a la configuración de pantalla y vamos a ver cuántos fps podríamos sacar ya que la verdad 30 fps me parece muy poco podemos aumentar si bajamos la calidad de 1080p a 720 bueno como podemos ver a 720 aumentaron los fps por bajar la calidad gráfica 720 vamos a recuperar o vamos a obtener entre 10 a 20 fps más se vuelve un poquito más jugable o tampoco es que haya un gran cambio entonces realmente en la gt 1030 le quedó muy grande lo que es este juego pero oye es jugable si lo tienes o si lo quieres tener la verdad lo vas a poder jugar de pronto a unos 40 fps y todo el mínimo pero lo vas a poder jugar y aprovechar su historia también tenía pensado probar rock lee pero la verdad o rock el lío como se diga pero la verdad hay dos razones por las que no lo juego primero porque es un juego totalmente simple totalmente que se puede correr con la gt 1030 a 60 fps sin ningún problema y la esa es la primera razón porque es totalmente fácil de que la gt 1030 la corra sin ningún problema y la segunda razón es porque soy muy malo jugando este juego solamente lo fue como dos veces y ya entonces no veo necesario probar este juego y simplemente les digo la gt 1030 si lo corre tranquilamente a 60 fps entonces no lo voy a poner batman arkham asilo si ya sé que este juego no es muy actual la verdad ya tiene bastantes años que salió pero la idea y el propósito de este juego es que con la gt 1030 vas a poder jugar juegos exigentes del pasado sin ningún problema aquí vamos a tener un gran ejemplo batman para mí tiene unos gráficos totalmente hermosos la verdad se puede jugar sin ningún problema en gráficos altos como podemos ver está 60 fps pero en sí la gráfica está en 80% o sea podría dar más fps lo que pasa es que este juego principalmente salió para consola y está limitado a jugarse a 60 fps o sea en otras palabras podría dar más fps pero como está limitado no los da pero igualmente 60 fps es totalmente cómodo no tendrían ningún problema en jugar y en unos gráficos altos la verdad este juego me parece muy bueno con una jugabilidad excelente no me quejaría principalmente diría eso vas a poder jugar juegos del pasado sin ningún problema con una calidad gráfica muy buena simplemente quise poner este ejemplo este es un juego que más o menos pesa lo suyo y tiene unos gráficos hermosos realmente recomiendo jugar este batman muy bueno y ya saben esta gráfica lo mueve sin problemas y también la idea es probar for night porque es un juego muy conocido muy jugado y que la gente me lo sigue preguntando y si ya he hecho dos vídeos del mismo for night con configuraciones diferentes este es uno y este es uno dedicado for night pero hay una pregunta que siempre me dicen qué tal va el juego a gráficos competitivos o también me preguntan qué tal va el juego con los gráficos al mínimo y el 3d al máximo porque cuando probé el 3d en mínimo o sea 200 fps y volando literal pero qué tal sería tener gráficos al mínimo y 3d al máximo se vería bien si no estoy mal pero vamos a ver qué tal iría entonces ahora sí vamos a probar por night vamos doble clic a que tristeza ya ahora tengo que actualizar esta vaina como si no pesara bueno ya terminé de editar el vídeo son las 10 de la noche y la verdad no me dio tiempo de probar por night en serio discúlpenme que la verdad no me dio tiempo ya es jueves a las 10 de la noche ya voy a poner a subir el vídeo este y ya la verdad he estado muy ocupado toda esta semana y no me ha dado tiempo para poder sacar el vídeo de for night y hoy mismo jueves salió la actualización y por ende no pude grabar for night ni eso y ustedes se preguntarán por qué mientras estoy editando no me puse a descargar la actualización de for night la verdad no me descargo la actualización de for night cuando estaba grabando por el hecho que no sé por qué cuando yo descargo las actualizaciones o algún juego de pick game el computador me va lentísimo por ende no me dejaría editar y no me daría tiempo de subir este vídeo entonces ya será para la próxima intentaré optimizar más mi tiempo porque la verdad he estado muy ocupado porque estuve en semana de parciales de trabajos y la verdad intenté hacer lo mejor posible ya sé me estoy demorando de subir los vídeos porque ya es jueves y yo nuevamente lo estoy subiendo lunes o martes y no sé perdónenme yo creo que ya para la próxima intentaré pues realizar algo mejor o no sé en serio perdónenme entonces ya saben espero verlos en el próximo vídeo y hasta luego